...tantas polillas. Probablemente usted se siente identificado con algunos de estos videos. En los últimos días, usuarios de redes sociales han reportado, como ellos dicen, una invasión de polillas en sus hogares. Transformamos los desafíos con innovación. ¿Qué es eso? Hay bastante, más que el año pasado, porque es normal que hayan, pero la cantidad que hay ahora, mucho más, demasiado. Y tiene razón. Es más, estamos justamente en el periodo de mayor abundancia de polillas adultas En diciembre notaremos una baja, para en enero tener un nuevo pic. Pero, ¿qué explica que haya más de estos insectos? La lluvia del pasado invierno sería una de las razones. Al existir mayor precipitación, hay mayor humedad en el suelo, por lo tanto hay una mayor proliferación de plantas, de malezas, que sirven de sustento a las larvas de estas polillas. Porque primero la polilla adulta se debe reproducir. Ahí comienza el ciclo de estas mariposas nocturnas, que dura entre 40 a 80 días, dependiendo de la temperatura. ¿La más común? En la zona central, lejos, la especie más común es esta que está acá, que es la copitarsia. Eso es porque la larva de esta mariposa es polífaga, o sea, significa que come una cantidad de plantas muy, muy diversas. Para algunos, una visita no muy agradable, pero ¿qué hacer con las polillas en la casa? No, yo las mato. Yo le tengo pánico. Y de hecho yo las mato. Las dejo salir. Sí, porque en realidad no me hacen ningún daño. Hay que dejarles que quiera su vida. Claro, no se recomienda matarlas porque son polinizadoras de plantas nocturnas, además de ser parte de la cadena alimenticia de otras especies. Ahora, si no las quiere cerca, puede evitar mantener las ventanas abiertas, apague las luces o bien instale una malla mosquitera. También puede intentar con secretos naturales. Y no hay mucho estudio acerca de la repelencia, pero se ha visto en que en general las plantas aromáticas ahuyentan insectos. Por lo menos si lo quiere intentar... Claro, puede poner una lavanda, una ruda o algo por el estilo. Ahora, a no confundirse, las polillas que hemos visto las últimas noches no son las mismas que encontramos en la ropa o en la despensa, que son más pequeñas y están presentes todo el año. Una muy buena forma de controlar estas polillas es aspirando la despensa. Jamás aplicar un insecticida dentro o cerca de la despensa. A tener paciencia. Cada año en primavera tendremos la compañía de las no tan queridas polillas, pero recuerde siempre que son inofensivas y cumplen un rol importante en el ecosistema.